¿Qué es el tiempo de la aceleración de los cambios? Los que son más fuertes, sino los que tienen más capacidad de adaptación. El tipo de liderazgo tiene que flexibilizarse un poquito más. Hay temas más importantes como ahora es la conciliación, lo que es la mujer entrando en el trabajo, por lo cual hay que considerar un líder un poquito más humano. Yo creo que desde luego que se requieren líderes nuevos, sobre todo porque van a tener que entender a los jóvenes que vienen detrás. Los jóvenes tienen mucho que enseñar y los líderes yo creo que tienen que aprender del futuro mucho de las generaciones que vienen detrás. Está claro que hoy en día las personas que están más valoradas en las organizaciones por su liderazgo, lo basan mucho más en un concepto de humanidad. Es un tipo de liderazgo basado mucho más en sacar lo mejor de cada persona. Es un momento nuevo de plantearnos nuevos modelos, nuevos modelos de gestión, en los que las personas sean lo más importante de la organización. ¡Gracias!